Buenas. ¿Qué haces, Karo? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Se escucha bien, y vos? Sí, re, va, yo escucho bien. Bien, entonces se escucha bien. Se escucha bien. Muy bien. ¿Me van los lentes? Che, muy buenos. Muy buenos el colgantito, no sé cómo se llama. Yo quiero uno. Yo tampoco se escucha más. Esto en realidad va acá, y atrás, y yo porque en realidad no tengo que usar lentes para la vida cotidiana, solo lo uso para, por ejemplo, cuando filmo, para ver en la cámara y para ver bien cositas chiquitas, y después me lo saco. Entonces, sucede. Está muy bien. Está muy bien porque no los perdés, no los apoyás en cualquier lado. A mí me suele suceder. Entonces, en el momento en que no los uso, son como una especie de joya. ¿Qué hay? Está muy bien. Acá me los voy a poner. ¿Qué estabas haciendo? Recién estaba, la verdad es que estaba tirada en la cama, porque tuve un día que hice muchas cosas, y nada, entrené hace un ratito y me bañé y estaba descansando. Bien. Yo también entrené. Yo también entrené hace un ratito, terminé. ¿Qué entrenás? Hago funcional, generalmente, o también hago clases de danza, pero... O sea, antes de todo esto iba a algunas clases y me la bancaba bastante bien, porque el gimnasio, la verdad, es que me aburro bastante. Y ahí fue como, es como, bueno, un ratito y me lo saco de encima y lo hice. Se me pasa rápido. ¿Siempre fuiste a entrenar o medio nuevo? No, sí, porque yo siempre hice mucho deporte, entonces nada, como que... Hacía hockey cuando era más chica, mucha danza. Así que sí, como que necesito moverme, sí o sí. Claro. Y lo ves ponerle... En estos días, estamos muy encerrados, ¿lo ves como medio una casa a entrenar o te gusta mucho ese momento y lo estás esperando en el día? Y me da bastante fía acá, pero después de hacerlo me siento bien. Tengo días, ¿eh? Tengo días, días que me gusta, o que, no sé, o que lo hago en el balcón y puedo hacer un rato al aire libre, pero la verdad es que ahora que estoy haciendo bastante frío da un poco de magia acá. Ah, no. Creo que sí. Sí. Yo entreno todos los días y los lunes me cuesta, pero todo lo hago por la sensación que te queda después de sentirme bien y tener sueño a la noche, porque si no la quedo hasta las 4 de la mañana, no me duermo más. Claro, ok. No, yo me duermo temprano, ¿eh? Me duermo temprano. Lo logro. Bien. Bien. Che, estos podcasts yo los hago en vivo y lo empecé a hacer porque me divierte y lo empecé a hacer con amigos actores y directores. Y cuando sucedió esto de la cuarentena, como que no me gustaba mucho la idea de hacerlo virtuales, pero me empecé a dar ganas. Y ayer hice el primero y este es el segundo. Me divierte más en persona, porque es como que viene la gente acá a la productora y estamos, y hay como más situación, más divertido. Con ahí lo hiciste, ¿o no? El Ester. Sí. Lo vi un poquito, sí. Sí. Creo que terminamos medio en pedo al final. Está muy bien. Está muy bien, porque me empezaron a decir, ¿qué? Le dieron al vino. Y yo no me di cuenta, pero se ve que sí, porque me lo dijeron varios. Y entonces puede ser que sí. Sí. Y hoy para el cierto honor, me ha de... Está muy bien. Va. Te quería hacer un par de preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta que me habían mandado hoy? Sí, obvio. Alguien me mandó una pregunta para que te diga si desde siempre quisiste actuar o quizás chica tenías como la ilusión de ser otra cosa y que la actriz se fue dando medio en transgresivas. Porque no sé, yo quise ser jugador de fútbol bien de chiquito. Después quise ser muy chiquito y después derivé en el cine y me dedico en el cine. ¿Cómo fue? No, la verdad es que creo que estuvo bastante desde siempre. Siempre cuento que tuve la suerte de a todos los colegios que fui, que fueron de educación por el arte, entonces tenía como todo eso muy a mano, no sé. Sí tuve desde muy chica clases de actuación, de expresión corporal, de música, de canto. Y nada, empecé haciendo comedia musical a los siete años. O sea que ahí ya como, ya estaba, no sé ni cómo se llegó a dar. Bueno, lo estaba haciendo y me gustaba mucho y me empezaba a pasar eso en las muestras o cosas así. La pasaba realmente muy bien. Entonces creo como que desde siempre fue, que lo quise hacer y siempre lo quise como, me acuerdo también de decirle a mi vieja como no, yo no lo quiero como hobby, y yo quiero hacer esto de verdad. Y iba a muchas clases también de chica, siempre fui a hacer muchas cosas, y de verdad me lo tomaba como con mucha responsabilidad, incluso siendo muy chica. Nada, disfruté siempre mucho y creo que nunca me imaginé, no es que dije, bueno, quiero hacer otra cosa. Creo que siempre fue esa. Y tuviste como apoyo en eso. Re, re, re. Me apoyaron mucho y bueno, también tuve la suerte de ir a muy buenas escuelas desde muy chica. Así que sí, sí, me apoyaron. Es medio clave eso, ¿no? O sea, para algunas personas es medio clave el apoyo familiar, y para otras a veces es clave también que no te apoyen y es como que les da más ganas, ¿me entendés? Es como decir, te voy a cagar, te lo voy a hacer, y hay personas y personas. En mi caso me apoyaron, si no me hubieran apoyado me hubiera sido difícil a mí, pero conozco amigos que fue al revés y les fue bien. Claro, es que a mí me pasó después de tan chica que alguien te tiene que llevar a los lugares, digo, teniendo siete años, no te podés manejar solo. Digo, siempre me apoyaron también en ese sentido, digo, terminé el colegio y me llevaban a todos lados. Nada, como muy, muy gambas en ese sentido y eso estuvo buenísimo porque me pude formar desde muy chica. Así que, sí, estuvo bueno. Re. Y desde chica hacías castings, ¿cómo te llevas con los castings? Yo, en lo personal, en mis películas nunca hice castings para actores, siempre llamé a actores que vi actuar y digo, bueno, ya sé que este actor va bien para este personaje. Solo hice castings cuando hice publicidades, pero en las películas no, porque yo tengo algo raro con los castings, me siento medio extraño haciendo castings, no me siento tan cómodo, ¿cómo los llevabas vos o los llevabas? Sí, 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 obvio. Mira, empecé a hacer castings, no, de muy chica. Empecé a hacer, primero hice más para películas que me llevaban también por la escuela de teatro donde iba, pero bueno, también eso, mis viejos, digo, me arrepoyaron en estudiar, pero no querían que yo trabaje siendo tan chica. Entonces, eso. Y después, más o menos a los 15 ponele, empecé a hacer más de publicidad, pero no me gustaba mucho, como, la verdad lo hacía más que nada y creo que me sirvieron mucho, de hecho, para tener cancha de ir a castings y ver qué era, parar un santo en la cámara, como, entrenar. Y, qué sé yo, me llevo bien. No sé, hay castings y castings, viste, también depende de la persona que te tome el casting, hay gente con la que te sentís súper cómoda y que sus castings están buenísimos, porque vos sucede, o algunos que estás re nervioso. Yo me suelo poner nerviosa siempre, todavía me pongo re nerviosa. O sea, sigo haciendo un montón de castings, obvio, pero me da nervioso, la verdad, debo decir. Pero bueno, hay algunos que son más disfrutables que otros, obviamente, aunque no se siente más cómodo, o también te entendés más con el director de casting, que te dice algo y vos lo captás al toque, o por ahí no se expresó tan bien, entonces vos no lo entendés. Viste, como, nada, tiene que fluir, qué sé yo. Pero es rara la distancia, es raro. Y uno como actor se expone mucho. Mega. Mega y los nervios, como, que a veces juegan en contra. Por más de que tengas experiencia, qué sé yo, no sé, es muy raro decir, bueno, si hubiese hecho esto, como, nada, uno maquinea un montón después de ir a un casting también. Claro, te pasa esa que terminás el casting y decís, ah, tendría que haber hecho eso, qué boludo, ¿no? Ese tipo de situaciones. Mal. 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 ¿Por qué dije esto? ¿Y por qué? Bueno, qué sé yo, uno tiene que aprender, creo también eso, haciendo varios casting, decís, bueno, ya está, lo hice, hice lo mejor que pude, ahora lo suelto y será lo que tengo que ser, y si es para mí, genial, y si no, será otra experiencia más. Sí, esa es la mejor manera de tomárselo también. Sí, pero es difícil. Uno también te pasa un montón, hay castings donde uno le pone mucha garra. Bueno, yo, la verdad es que para todos los castings que hago, me suelo preparar mucho, con coach, digo, como que los preparo, de verdad. Y por ahí hay algunos proyectos que uno se muere por estar y que de repente no queda así, y es triste. No es que a uno le haga lo mismo. No, claro, claro. Pero bueno, es ahí uno saber que no es que no quedaste porque sos un perro actuando, no quedaste porque hay alguien que va más para ese papel por X o por Y. Y son un millón de cosas que tienen que cuadrar para que suceda, sí. ¿Y cómo te preparás, por ejemplo? ¿Alguno que te acuerdes que te hayas preparado de alguna manera en particular? Mirá, la verdad es que en todos los que hago, o sea, tengo una coach que siempre me da una mano, me ayuda, las preparamos juntas, después, nada, bueno, siempre. Le contás el guión, le llevás el guión. Claro, o sea, nos juntamos. ¿Cómo es el show? Sí, nos juntamos. Obviamente, le paso todo el material, qué sé yo, y lo empezamos a preparar, lo leemos, analizamos, y lo hacemos. Obviamente que es diferente a un coacheo para teatro, o para tele, o para cine, o lo que sea. Pero, y nada, y bueno, qué sé yo, hace un casting grabado, que, no sé, un self-take que yo no hago en mi casa, lo grabo, se lo mando, ella me corrige, es como un ida y vuelta todo el tiempo, y siempre pasa por ella antes de mandárselo a otras personas, la gente de la productora, o lo que sea. Pero bueno, cuando es presencial eso, me junto, lo preparamos, y voy a hacerlo. Sí, pero, bueno, hay, sí, o también de teatro, digo, me junto a ensayar, y a pasarlo, y a hacerlo, y bueno, y después, que suceda. Sí. Y el de, en Soy Lunes me imagino habrás hecho una cantidad de castings, callbacks, interminables. Hice como diez, posta, fueron muchos, fueron a bocha, y fueron muchos meses, fueron como tres meses más o menos de instancia de casting, pero siempre digo que la pasé muy bien, siempre lo disfruté mucho, siempre estuve como muy segura, qué sé yo, no sé, muy mandada también, fue más o menos, bueno, no mi primer casting, pero, digo, también mi primer laburo, y había que patinar, había que cantar, había que bailar, y yo, bueno, me mandaba todo, como, no sé, y sucedió, qué sé yo. Pero sí, fueron muchos castings. Hay que ser mandado, hay que ser mandado, y es medio un reflejo de la vida también, como en la profesión, hay que ser mandado y, y a veces hay, no sé, si tenés dudas, vas igual, vas. Si hay algo que te llama la atención, anda, ya fue. Obvio, más bien, y no sabés después, viste, al otro, qué le llega de eso, como, y yo en el saludo de una no sabía patinar, digo, sabía patinar, nada, andar en rollers, pero bueno, yo lo bailé y le puse la mejor y la mejor sonrisa, como que va en la actitud que uno tenga, y después todo también se aprende, digo, alguna disciplina que tengas que aprender, se aprende. Pero, pero bueno, nada, eso, fueron muchos. Sí, aparte, mega producción, ¿no? Medio, ¿dónde eran los castings? ¿En qué lugar? Los castings, porque Soy Luna, producían Disney Polka, entonces los primeros castings fueron en Polka, y después se hacían en el Galpón Guevara, que ahí hacíamos también todo, donde yo también ensayaba para la DIN, y donde está la productora, y ahí también hacíamos varios, sí, creo que fueron ahí, me parece, no sé si en otro lugar más, y después, ¿no? Y después ya, porque hubo talleres también, hubo todo un proceso largo. ¿Y la filmación? ¿Cómo era ese flujo de filmación? ¿Como si fuese una tira, así? Claro, sí, sí, era tira, tira a diario. Tira a Disney, filmar. Nosotros grabábamos un año antes todo. Entonces, tampoco en el día se grababan tantas escenas como se graba en una tira común, que va al día a día. Ponele que en la tira común a veces se pueden llegar a grabar 20 escenas, en Soy Luna grabábamos 15, ponele, una cosa así. Muchísimas. Y también, mira, es un montón, es un montón, y vas rápido, pero en las tiras diarias, o sea, las de aire, se grababan más rápido todavía. Sí. Y nada, pensó también, nosotros teníamos que ensayar en el medio, como había muchas cosas, o muchas jornadas muy largas de, no sé, el show de tal cosa, el videoclip de esto, como muchas cosas. Imagino los asistentes de dirección se quedan demenciados en esas tiras. Y si me imaginate todos, pibitos de 18 años, su primera experiencia, una locura. Claro. Claro. Mal. Mal, sí. Muy puro. Sí, sí. Está bueno. Está muy bueno. Y eso también, había shows, había un montonazo de extras, como competencias, pero esas jornadas son un quilombo. Un quilombo. O sea, una cantidad de gente que es impresionante. Eso de filmar varias escenas en un día es terrible. Bueno, en el cine independiente pasa mucho. De filmar, no sé, ponerle show a mi caso, ponerle tres escenas en una jornada. Y para mí eso es lo peor del cine independiente. Si hay algo malo en el cine independiente es que no haya plata, pero no para hacer muchas cosas. Que no haya plata para no filmar solo una escena en un día, en una jornada. No, hay que filmar tres. Y eso es lo que a mí siempre más me pesa. Y ahí, que son 15, como acabas de decir, una locura. Obviamente, quizás hay menos despliegue técnico y menos detalle de imagen, quizás, pero igual. ¿Qué sé yo? A ver, había, había, pero bueno, era como que era todos los días. Y era todo bastante a los pedos, digo, como... Igualmente, digo, es un producto realmente de mucha calidad, pero era rápido. Digo, en el cine, yo también hice cine. Y hay otra cosa, hay muchísimas más planos. Digo, nosotros grabamos a tres cámaras, ¿entendés? Entonces, eso ya lo simplifica, o sea, lo hace más rápido. Que bueno, que el cine obviamente es diferente y se tarda, digo, mucho más. Pero, bueno, sí, bastante una locura. Y si estuvieras ahora mirando para atrás, ¿no? Que estuviste en una tira espectacular. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de estar en una tira? Lo mejor, realmente creo que el aprendizaje es zarpado. El nivel de adaptación que tiene uno como a todas las situaciones. Digo, yo tenía de repente, no sé, cinco escenas y al segundo me decían, no, al final van a tener que hacer otra más. Se la aprenden en cinco minutos, ¿ok? Y te la aprendías. Digo, como hay un ejercicio de la memoria de todos los días estar aprendiéndote diez escenas. Porque yo había veces que tenía todo el plan, todo el plan entero de escenas lo tenía yo y por ahí con otra persona más, éramos dos. Porque mi personaje tenía, o sea, estaba la familia de mi personaje y tenía dos casas. Entonces, íbamos a una locación ese día y yo estaba en todas las escenas. Y la verdad es que ese entrenamiento de, nada, de llegar a las seis de la tarde, que te llegue el plan y de ahí aprenderte todo, creo que me quedó para siempre, como que, no sé. Y... Uy, te me trabaste. Para... Es muy zarpado lo que decís, porque... O sea, sí, ¿vos me escuchás? No. Ay, no. Va o no va. Yo te escucho igual. Ahí va. Yo también, pero tenés trabada la imagen. Ahí, capaz, te arranca. Ahí va, ahí va. Ahí va mejor. Bien. Pensándolo en mí también, como que, por lo que decís, como que hay veces que uno va a filmar y pasa algo. No sé qué, pasa algo. Y uno tiene que tomar una decisión y mirar el volante y decir, che, el plan que teníamos, bueno, no. Vamos a hacer esto ahora. Y es uno también ver qué hacer cuando cambia todo y uno tiene un plan. Eso está bueno. Es un ejercicio espectacular. Re. Re, bueno, o sea, yo como actriz, obviamente, la decisión la toma otra persona, pero obviamente que recae en uno, porque uno después tiene que hacerlo. Y creo que ese nivel de adaptación tan rápido se lo re da la tira. Y está buenísimo. Y nada, y creo que lo malo por ahí es también el poco tiempo de las escenas. Que uno a veces, si hubiese tenido un poco más de tiempo, lo podría haber hecho diferente. Sobre todo al principio, que cuando uno no está tan acostumbrado, hay cosas que por ahí uno necesita más tiempo. Después, la verdad es que eso, te adaptás y lo haces, pero al principio es difícil tan poco tiempo para, nada, para a veces por ahí hacer una escena un poco más profunda, una escena, no sé, una vez hay que llorar, lo que sea. Creo que a veces el poco tiempo juega en contra, también. Y es como, bueno, no, listo, no importa, va a ser la que viene. Ay, pero yo la quería hacer bien. A veces es complicado. Y uno también tiene que confiar, ¿no?, un poco en el director. Si dijo que ya está bien. Totalmente, totalmente. Y que uno también, qué sé yo, va a haber un millón de escenas. Eso es lo que pasa. Que por ahí en una peli, bueno, son pocas. Bueno, son una hora, dos horas lo que dure. Pero una tira son 80, no sé, hicimos tres temporadas de 80 capítulos, de una hora. Una bocha. Es una bocha. ¿Y te gusta verte en la toma? ¿Qué? Me imagino que en la tira es medio difícil poder ir a verte en la toma, ¿no? Pero quizás en cine sí te gusta verte, como haces una toma y te gusta ir a ver, o preferís no verte. Mirá, en tira no. O sea, en tira es imposible porque no hay tiempo para ir al monitor y pedir, porque ya están haciendo la próxima, entonces es imposible. Sí, yo me vi todas mis escenas de Soy Luna con él, eso sí, lo grababa en mi casa y lo veía. Porque siempre me sirvió mucho verme. Al principio me costaba, no me gustaba, la verdad. Me daba mucha vergüenza también como estar en mi casa y que otros me vean y yo estar ahí también, como me genera algo un poco raro. Pero después sí, y la verdad el año pasado que hice pelis, sí. Y quise ver la toma, tampoco me pongo obsesiva porque siento que como que cada uno tiene su laburo y yo confío mucho en la mirada del director y la persona con la que estoy trabajando, entonces también, bueno, si para esa persona está bien, joya. Que quede, que quede en eso. Yo hago mi trabajo y listo. Porque si no, uno también se empieza a volver un poco loco porque siempre por ahí lo podrías haber hecho mejor o hacer esto, esto, lo otro. Si no, uno también se pone obsesivo y creo que no sé si sirve tanto. Sí, yo quiero seguir preguntando ante cosas, pero veo que me están mandando una bocha de preguntas y siento que estaría bien tirar alguna. ¿Querés que te diga alguna? Una cuestión de... Dale. Espera ahí, ¿qué? Bueno, después voy. Perdón, ¿eh? Sí. ¿Qué pregunta hago? ¿Qué pregunta le hago, loco? Muchos. Muchos saludos y te dicen que te aman. Les mandamos muchos saludos por ahí. Muchas preguntas personales por tus relaciones. Varias. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Ya que estamos. Yo qué sé. Está en el día a día. Tengo días que estoy re bien. Días que más o menos. Días que me la banco. Días que no tanto. ¿Vos? Es raro. Yo estoy... Mirá, empecé. Y los primeros días... Yo estaba filmando el piloto de una serie. Y... Nos faltaba una jornada por filmar. Y... Y nos agarró toda esta situación. Y entonces... Pero ya tenía casi todo el piloto filmado. Por ende, los primeros días de la cuarentena... Fue espectacular para mí. Porque fue como genial. El mundo se detiene. Yo tengo esto acá. Y me puse a editar, a editar. Yo edito, por lo general, mis cosas. Con otras personas, pero edito yo. Me gusta. Sí. Y me puse a editar, editar, editar. Y lo terminé de editar. Cuando lo terminé de editar... Por lo general, como que lo dejo reposar un tiempo. Después lo vuelvo a hacer. Y cambio reposar. Y en ese momento que lo terminé de editar... Me acuerdo de estar así. Un día me levantaba. Entrenaba a la mañana. Miraba tele. Otro día, lo mismo. Y me di cuenta que era una semana de que solo... Lo único que hacía era mirar tele. Mirar el guzmet y comer. Y ahí me empezó a agarrar. Claro. Ahí me empezó a agarrar la parana. Y... Muy bueno mirar el guzmet. Sí, me aprendí. Aprendí todos los nombres de todos los chefs. Obvio. Yo me miré la otra vez. Hay... No sé. No me acuerdo en qué canal. Hay dos hermanos que, tipo, compran casas. ¿Cómo se llaman? Y que las remodelan todas. Y que se las... Y tipo, gente las compra. No sé. Hacen mansiones. No sé. Pero no sé. Ok. Y muchas cosas. Qué se llaman. Están buenas. Es muy bizarro. Sí. Claro. Y aparte, no había tele en vivo. No había fútbol. No había nada. Era lo único para ese tipo de programa. Sí. Y ahí me agarró un poco la parana. Y después empecé como... Destrabé un par de cosas en la cabeza. Empecé a escribir un guión. Y como que se me reactivó. Y ahora estoy jugándola bien. Bueno. Muy bien. Sí. También siento que pasé tanto tiempo que ya uno se empieza a acostumbrar un poco. Re. 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 Yo creo que me acostumbré bastante. A mí me agarró el encierro igual que... Uy. Que me da como un poco de claustrofobia. Creo. Como que necesito aire. Como salir. Me gusta hacer muchas cosas. Y yo estoy... Eso. Hago muchas clases y todo. Pero hay un momento que creo que la pantalla cansa. Como que uno necesita... Bueno. Ya está. Hasta acá. Siento que pude sacarle el jugo y todo. Pero bueno. Ahora necesito lo presencial. Yo estaba por empezar a grabar una peli también. Y bueno. También la ansiedad que genera todo eso. Que uno no sabe cuándo va a pasar. Que uno sigue también como poniéndole fichas y todo. Y estudiando. Y profundizando. Pero es como... Bueno. ¿Y para cuándo? ¿No? Claro. Qué feo eso. Eso de... Estar por filmar y que se caiga. Es... Es un bajón. Que estaba por filmar. Mal. Mal. ¿Qué ibas a filmar? ¿Qué película? Iba a filmar una película que se llama Alma. Que la dirige Juan Pablo Martínez. Donde la protagonizamos con Flor Otero. En el sur. No sé si vamos a ir al sur. En abril. El 13 de abril. Para grabar ahí. Nada. Una película muy hermosa. Donde empezamos a aprender a bucear. Y hablar en lengua de señas. Muy loco. Muy zarpado. Así que bueno. Estábamos... Terminamos lo teórico de buceo. No llegamos a hacer la parte práctica. Por todo esto. Pero lengua de señas estamos haciendo online. Así. Aprendiendo un montón, la verdad. Qué bien. Está buenísimo. Está buenísimo. Esas cosas también que te das de laburo. Como de repente aprender cosas que nunca te imaginaste. Eso está bueno. Está re bueno. Y yo... Muchos amigos actores... Lo que más siempre están esperando es tener que viajar para filmar. ¿A vos eso es algo que te gusta? ¿O sos más de tu casa y te gusta volver a tu casa después de filmar una jornada? No. Me encanta. Me encanta. Y sobre todo digo... Va igual a grabar en el sur. Como que a mí es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Me encanta. Y nada. Y una peli con esos paisajes. Es increíble. No sé. Yo disfruto mucho de ver películas con paisajes muy hermosos. Y... Y creo que se disfruta mucho. Y más nada. De estar ahí compartiendo con... Porque bueno. Grabando acá. Bueno. Hacés la jornada y te volvís a tu casa. Ahí estás también conviviendo con... Con todos tus compañeros. Con la gente del equipo. No sé. Siento que... Que es una re-experiencia. Mal. Qué divertido. Te voy a decir otra pregunta. Porque no me dejan mandar preguntas. Bueno. Acá. Mirá. Esta está buena. ¿Te gustaría estar del otro lado en algún proyecto? Dirigir, crear, producir. La dice Abriles Nahola. Eh... Nunca lo pensé. Sí. Me gustaría en algún momento estudiar guión. En un momento averigué. Y después como que medio que me colgué. Pero... Sí. Sí. Sí, eso por ahí me gustaría. Pero no por ahora. Creo. ¿Tú escuchás en ese sentido? Como cuando estás filmando vas a... Eso es de ver las cámaras o... Mea. Que quizás ponen un plano así o de esta manera. Re. Y me encanta. Y siento que... Digo que cada uno obviamente tiene su laburo. Pero está bueno... En donde laburás. O sea... No saber. Pero bueno. Aprender y ver cómo hacen cada cosa. ¿Por qué lo hacen? Eh... No sé. Hay cosas digo que... Que me es fácil entender. O lo que sea. Pero... Pero sí. Me genera mucha curiosidad. También en el teatro. Como... Hay algo también del detrás de escena del teatro. Que me vuelve loca. Me parece zafado. Y... Y sí. Me acuerdo también. Que sé yo. En Aladín. Pasaba mucho. Que por ahí había mucho tiempo de puesta. Yo me re quedaba en la butaca. Mirando horas. Por más de que a mí no me tocaba. Pero... Me parece espectacular ver cómo funciona todo eso. Y la cantidad de gente que labura también para que todo eso... Este. Y suceda. Sí. Sí. Y por ejemplo en el teatro. ¿Qué disfrutás más? ¿El teatro o cine? Ay, no sé. ¿Es la experiencia o te da igual? No. No, no me da igual. Creo que depende mucho de cada proyecto. Podés tener un proyecto de teatro que no te guste. O uno que te encante. Y subes el cine. Creo que el teatro tiene algo. Como... Tan zarpado adrenalínicamente. No sé si se dice así. Que... Nada. Que para mí es de las cosas más lindas. Como... El estar ahí. El... Estar con tu cuerpo al 100%. Como que sea esa la única oportunidad. Y también lo que se genera creo en los elencos. En el teatro. Como... No sé. Es... Es muy zarpado. Y en los proyectos que tuve la posibilidad de estar. La verdad es que también me llevé gente increíble. Como que... Se arma mucho compañerismo. Y... Qué sé yo. En cine también. O sea... Amo el cine. Con todo mi corazón. Amo ver cine. Y disfruté mucho siempre que filmé. Pero bueno. No sé. Eso. Qué sé yo. Depende del proyecto. Creo. Pero todo me gusta. Y todo quiero hacer. Tiene mucho sentido esa respuesta. Sí. Depende del proyecto. Ahí bien. Y por ejemplo. ¿Sos más de ir a ver obras de teatro? ¿O sos más de ir al cine? No ver películas en tu casa. Digo ir al cine. No sé si sos de ir al cine. Sí. No. La verdad es que soy más de ir al teatro. Al teatro. Antes de todo esto. La verdad es que fácil iba dos veces por semana. O una. Una sí o sí. Pero mucho. Me gusta mucho. Y tengo muchos amigos actores. Entonces como que siempre hay alguien que está. Y que te invita también. Y como bueno. Una voy. Bueno. No sé. Como voy. Me gusta mucho. Y el cine. Sí. O sea. Voy quizás para alguna peli que me guste particularmente. Pero bueno. Si no miro mucho cine en casa. Claro. También. Sí. Yo también. Al cine voy cuando. O sea. Hay directores que me gustan mucho. Que digo. Digo. Sí. Estos son para ir a ver el cine. Estos voy a ver. Y bueno. Después. Cosas que veo en Netflix. Que las dejo 15 minutos y las saco. Ya fue. Más bien. Más bien. Igual. Siento que es un replán. A mí me encanta ir al cine. Sí. A mí también. Pero bueno. No voy tanto como el teatro. Claro. Y. Bueno. Yo por ejemplo. ¿Lloraste en el cine alguna vez? Seguramente. Yo no más en el teatro. En el teatro. Sí. Bien. Ahora sí. A mí me gusta más ir al cine. Que ir al teatro. Igual. Voy al teatro. Parece que me pongo muy inquieto a veces. Y no me da pararme ir. Y no. No va. Es como. Me pasaba mucho también en la facultad. No me gustaba pararme irme de las clases. Una cuestión. Porque no da. No. Claro. En teatro. Mucho peor. Entonces. Hay algo que siempre me siento. Atrás. Cerca de la puerta. Por cualquier eventualidad. Nunca. Nunca me voy al teatro igual. Pero tiro de esas. Y. Entonces. Yo prefiero ir al cine. Pero. Nunca lloré. En el cine. Ni mirando una peli. Y lloré. Una vez en el teatro. Mirá. Fue zarpado. Es lindo. Es muy lindo ir al teatro. Y ver una buena obra. Es muy zarpado. Es muy zarpado. A mí. Sí. También. Qué sé yo. A mí me pasó mucho. De ir al teatro. Y ver gente que quiero mucho. Y uno también se emociona. Porque. Ve gente que querés ahí. Y que se emocionan también. Viste como. Se transmite eso. No sé yo. Yo me acuerdo. Fui a ver. Una obra de teatro. Que se llamaba. Creo que se llamaba. Cartas a mamá. O carta a mamá. Que actuaba Brandoni. Y. Y fui con mi vieja. Y en un momento. Nada. La obra trata que la madre. De Chabón se muere. Y todo. Y en un momento. Me puse a llevar. Y estaba mi vieja. Y no quería que me vean. Lloraba. Me había escondido. Así. No sé. Me hubiera pasado. En alguna obra. No me pasó. De nuevo. Pero he llorado mucho también. Yo. Haciendo teatro. Digo. Como en los finales. Difusión. O cosas así. Es muy emocionante. He llorado mucho. Sí. Ok. Te quiero decir otra pregunta. Dale. Te amo Carolina. Varios. Y nos mandamos muchos saludos a toda la gente que está preguntando y escribiendo. Es muy bueno porque hay preguntas. Hay varias preguntas de una que no te la haría. Y no sé por qué hay tantas de estas preguntas. Pero te la voy a hacer porque hay varias. Qué miedo. No, no. Es muy inocente. ¿Querés viajar? ¿Quieres? ¿Quieres viajar al futuro o volver al pasado? ¿Y por qué? No. No. Al futuro no hay miedo. Siento que si uno viaja al futuro no tiene sentido a la vida. ¿No? Viajaría al pasado para ver qué onda. ¿No? Viajaría al pasado. Estás sabiendo lo que va a pasar. Para acordar momentos. Para ver a mis familiares jóvenes. No sé. Viajaría. Sí. No sé. Vería que dónde estar ahí un rato. Pero no. Al futuro no. Al futuro. Miedo. No va. No va al futuro. ¿Vos? Viajaría al pasado. Pero si pudiese saber lo que sé ahora. Entonces viajar al pasado y tener toda la data de lo que va a pasar después. Daría apuestas. Daría apuestas por qué equipos de fútbol ganarían en algún partido. Y no sé. Inventaría el iPhone. No sé si podría inventar el iPhone. Pero diría. Miren que en el futuro. Vamos a estar pegados al celular. Como diría ese tipo de cosas. Claro. Claro. ¿Qué planes? ¿Tenés planes? Para el futuro a mediano plazo. Y en principio grabar esta película. Irme al sur. A grabar esta hermosa película. Después bueno. Hay algunos proyectos ahí de teatro. También. Por ahí dando vueltas. Que nada. Que nada. También bueno. Cuando todo esto vuelva. Se hará. Y eso por ahora. La verdad. Con ganas de hacer. De trabajar. Eso. Con proyectos que me generen a mí un desafío. Que estén buenos para. Como para mí. Para mi carrera. Que sea con buena gente. Eso. Sean grandes o chicos. Como que tengo ganas de seguir aprendiendo. Seguir trabajando. Así que eso. Eso. ¿Vos? Yo. Sí. Yo tengo esta serie. ¿Lo conocés? ¿Nicolás Gold? Sí. Me suena. Sí. Yo porque los actores. Siempre se conocen. El mundo del teatro. Y estamos con él. Haciendo una serie. Que. Esa es. Un proyecto medio. Cercano. Que me gustaría hacer. Y después estoy escribiendo un guión. De una peli. Que sería mi tercera peli. Si todo funciona bien. No cambio de idea. Pero no creo que cambie. Así que me parece que. Va bien. Va bien eso. Tengo muchas ganas de filmar. Muchas. Muchas. Tampoco más. Y yo siempre. El rodaje fue como que. Fue ese momento que más padezco capaz. Viste el rodaje. En la primer peli. Como fue muy difícil. Lo padecí. En la segunda. Un poco menos. Y. Y ahora. Me gusta mucho. El momento del rodaje. Antes no me gustaba tanto. Muchas personas. Hay que dar muchas respuestas. Todo el tiempo. Claro. Bueno. Son roles distintos. Obviamente. Yo. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero bueno. Obviamente. Hay veces que. Es muy cansador. Es muy cansador. Y también. No sé. En febrero del año pasado. Grabé una peli. Que bueno. Ya debería haber salido. Pero. Por todo esto no. Y hacía mucho calor. Y a veces que para un actor. Es muy complicado. Como que. Esas cosas de repente. Que suceden. No sé. Uy. Para que. Se lo cierro. Pero nada. No sé. Disfruto mucho del rodaje. De mis compañeros. Es muy divertido. Y por ejemplo. Cuando. Entre. Plano y plano. Cuando estás filmando. ¿Qué haces? ¿Cómo. ¿Cómo los vivís? Porque hay veces que. Tardan mucho tiempo. Entre plano y plano. ¿Cómo los transitás. En esos momentos? ¿Te tirás a dormir. En un rincón? ¿O. Pones a lo que depende. No sé. Puede ser. Depende. Cuánto tarden. Quizás. Si estoy grabando. Desde las 5 de la mañana. Y la verdad. Que por ahí me tiró. Un rato. O al menos. En el piso. Un ratito. Para descansar. Pero sí. Como que. Uno a veces necesita. Tipo. Bueno. Me desconecto un cachito. No escucho a nadie. Te vas un ratito. Para afuera. Como. Desconectar un poco. Y volver. Porque también. Hay mucha gente. Mucha gente que te habla. Mucha gente que. Mira. O sea. A veces pasa. Hay mucha gente que te. Mira y te toca. Porque bueno. Que te pongo esto. Que el micrófono. Que esto. Y a veces que uno dice. Bueno. Ya está. Ya está. Por favor. Entonces nada. Como un ratito de aire. Y volver. Pero. Nada. Pero qué sé yo. También depende. Como sea la escena. Por ahí está bueno. Volver a pasar letra. O ver. Bueno. Hago esto. Lo otro. No sé. Hablar con tu compañero. Depende. Como sea la situación. ¿No? Sí. Yo. Casi siempre. En las jornadas. Hay algún momento. Que en medio desaparezco. Me voy solo. Me quedo real. Me quedo así. Así. Cinco minutos. Yo. Yo me retildo. A propósito. Yo me retildo. Muchas veces me pasó. Están en rodazos. Y es como. Bueno. Me voy un rato. Porque. Espera. Estoy acá. Eh. El bus me dice. Che. Te pasa algo. No tranca. Estoy. En la mía un ratito. Pero estoy acá. Sí. Mucha gente. Mucha. Mucha gente. Y. Es raro. Porque ahora. Cuando estoy. En la etapa de montaje. Como extraño. Estar con la gente. Mucho. Depende nada. Estoy en filmar. Y eso. Eso es lo que voy a volver a hacer. Pero. ¿Qué crees? Que se podrá. Filmar. Pronto. ¿Cómo la ves? Eh. No sé. Ojalá sí. Tengo. La esperanza. De que sí. Supongo. Con protocolos. O no sé. La verdad. Cómo se hará. Me parece también. Que es como. Muy difícil. Para nuestro laburo. Digo. Hay contacto. Es inevitable. Y es imposible. Contar una historia. Sin contacto. ¿No? Físico. Eh. Y en los rodajes. Trabaja mucha gente. Como. Digo. No se puede reducir. A tan pocas personas. Eh. O hay veces que no se puede estar. O sea. No podés estar tan distanciado del otro. Qué sé yo. Muy difícil. Muy difícil. Supongo. No sé. En el teatro. Habrá capacidad para menos personas. Pero no sé. La verdad. No sé. Sí. No sé. Misterio. Sí. Bueno. Te tiro una pregunta más. La última pregunta. De alguien. No mía. De alguien. Y cerramos con una pregunta. Tiene que ser una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Dani. No. No de estas preguntas. Si alguna vez lloraste por un chico. No. Una buena pregunta. Porque la respuesta es sí. Porque todo no sucedió. A ver. No me gustan las preguntas. Pero voy a hacer yo. Dale. ¿La cenaste? No. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? No sé. Te tengo que fijar. Supongo que algunas. Yo soy vegetariana. Algunas hamburguesas. Tipo. Que tengo en el freezer. Vegetarianas. Algo así. ¿Sabés que ayer se armó un debate? De. El vegetarianismo. Con Ayrin. Ayer. Vegetariana también. Claro. Y. Porque yo le conté. Que yo soy vegetariano. Hace. Poner. Cuatro. Cinco meses. Sí. Pero que. Una vez cada tanto. Como. Me como una hamburguesa. Ah. Bueno. No. Yo te banco. ¿Eh? Ella me decía. Que no. Entonces no sos vegetariano. Me decía. Entonces no sos. Yo le digo. Creo que sí soy. Pero de vez en cuando. Me como una hamburguesa. Como que. Para mí me dio una cagada. Decir. Bueno. Yo soy. Como bueno. O sea. La verdad. Es que. Digo. Yo soy. Soy vegetariana. Porque no. Desde diciembre. Que no como absolutamente nada. De carne. Ni pollo. Ni pecado. Ni nada. Pero de repente. Yo creo que sí. Si me llega. A dar ganas. Lo haré. No sé. Como que uno. Tiene que ser tan estricto con uno. Si tenés ganas. Bueno. Quizás tu cuerpo lo necesita. Qué sé yo. Ni idea. Ya fue. Ya fue. ¿Por qué empezaste a ser vegetariana? ¿Por una cuestión ideológica o una otra cuestión? Las dos cosas. Yo hace mucho tiempo igual. Que no como carne roja. Como hace cinco años más o menos. Porque me da mucha impresión. Y como que de a poco me fue dando impresión todo. Y ideológicamente. Digo. Siempre. Lo pensé. Pero me costaba mucho siempre hacerlo. Pero este año fue como. Bueno. Listo. No quiero más. No quiero más. Me está dando mucho asco. Me pasaron situaciones que me dieron mucho asco. Y ideológicamente también. Como que no coincidía con lo que yo pensaba. Con lo que estaba comiendo. Entonces era como. Bueno. Un cambio tengo que hacer. Y nada. Y la verdad es que me siento mucho mejor. Y. Estoy re contenta. Mal. Como no entiendo como antes comía. Me pasa un poco eso. No sé si te sucede. Porque a veces te clavas una hamburguesa. Pero. Sí. Me sucede. Pero. Yo era el chavo más carnívoro del universo. Yo comía carne roja al mediodía y a la noche. Todos los días. Y. Siempre fui muy fan de los animales. Pero. Claro. Es imposible dejar de comer carne. Porque me encanta. O sea. El asado. Las milanesas. Y las hamburguesas. Es lo más rico que hay para mí. Pero. Después como que. Fue una cuestión de. Bueno. Probar. Hacer un experimento con mi cuerpo. A ver qué pasaba. Si dejaba de comer carne. Y empecé a tener buenos resultados. Y. No me costó tanto. Entonces sumé. Como. Mi amor por los animales. Más. Mis ganas de probar. Cosas con el cuerpo. Y. Funcionó. Entonces no me costó tanto. Y me siento re bien. O cuando me iba a dormir. Che. Antes me iba a dormir. Siempre pesado. O terminaba de almorzar. Y me. Me quería tirar a dormir. Porque comía. Y ahora ya no me pasa. No. Yo tengo energía. Pero mal. A mí me pasa también. Digo. Bailando. O entrenando. Como que siento que tengo. El triple energía. Claro. Es que. Es que está. Como que el cuerpo. Lucha menos en digerir la carne. Mira. Re. Pero cuando me llega ese día. Por ejemplo. Ahora tengo un amigo. ¿Cuánto te llega ese día? Cada dos días. Me llega. Las ganas me llegan. Cada dos días. Pero. Cada. Ocho o nueve días. Me junto con un amigo mío. Muy amigo. Que vive cerca de casa. Y es como. Ey. Estoy trabajando. Con él en un guión. Y es. Bueno. Nos juntamos al mediodía. Y nos pedimos una hamburguesa de mi barrio. Ok. Y nos juntamos y nos pedimos una hamburguesa de mi barrio. Y obviamente me pido. La que es así. Por supuesto. Que tiene todo lo que hace mal. Sí. Y ya disfruta. Muy bien. Yo también voy a comer algo de eso. Que no sé qué todavía. Bueno. Creo que. Un buen podcast. Yo le llamo podcast. Le llamo Vivos. Está muy bien. Me encanta ese nombre. Lo hace más oficial para mí. Una burla es mío. Lo estamos viendo. Bueno. Lo damos por concluido. Aparte se corta esto en un toque. En un toque. De una. André. Un placer. Gracias. Gracias a vos. Por las preguntas. Por la charla. Gracias a los que se sumaron. Gracias a todos. Y perdón por todas las preguntas que no le hice. Pero yo las contestaré en otros. En otros vivos. En lo que sea. Bien. Ahí uno que dice. Este lado es el más bello. Lo más bello que le pasa al día. Hermoso. Qué bueno. Bueno. Claro. Un beso. Un placer. Que disfrutes tu cena y hablamos. Igualmente. Adiós. Descansen. Cuídate. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. ¡Gracias!